Música Música Suma ha intervenido hoy en Chapinería, en una mujer de 76 años que fue rescatada de la piscina por familiares, iniciando en un SP básica, continuando con un soporte vital avanzado por parte del helicóptero del Suma 112 y de una Ubi móvil. Es trasladada en estado grave al puerto de diálogo en el helicóptero. Música